Seguramente te hayas preguntado por qué puedes comprender esto, uno de los mejores lugares para practicar tu español cuando estás de viaje, son los bares. Y no puedes comprender esto. Yo la trajo acá para que la levanteé por el maracaná, muchachos, para que sea más lindo para todo. Así que salgamos confiados y tranquilos que esta la vamos a llevar para casa. La razón es simple. Yo hablo mucho más lento y simple que cuando hablo normalmente. Para que veas la diferencia, hoy vamos a hacer algo distinto. Yo voy a hablar normalmente, igual que cuando hablo todos los días, sin hablar más lento, más simple y más claro. Pero cuidado, esto es español de Argentina y puede ser un poco distinto al español de otros países. Vamos. Buenos días. Mi nombre es Francisco, tengo 23 años. Nací en el año 2000 en Buenos Aires, Argentina, en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires es muy, muy grande y tiene distintas zonas. Zona norte, zona sur y zona oeste. Y yo nací en la zona norte. Nací muy cerca del río de la Plata, que es el río que queda al lado de Buenos Aires. Es un río muy grande y es el río más ancho de todo el mundo. Y bueno, tengo tres hermanos más grandes que yo. Tengo dos hermanas y un hermano. Y siempre viví con ellos y con mis padres. Toda mi vida viví en Argentina, en Buenos Aires. En un lugar que se llama San Fernando. Y desde muy chico a mí siempre me gustaron las matemáticas. Me gustó la música. Y siempre me gustó mucho el deporte también. Mi abuelo vive en el campo, donde tiene mucho espacio. Mis dos abuelos vivían en el campo. Y siempre me gustó mucho jugar, correr, jugar al tenis, jugar al fútbol. Y muchas cosas de ese estilo. Cuando tenía nueve años, empecé a tocar el piano. Y desde ahí también aprendí a tocar la guitarra. Y siempre me gustó mucho la música. Fui al colegio, a la escuela, desde los tres años. Siempre fui a la misma escuela. Muy cerca de mi casa. Y de ahí son la mayoría de mis mejores amigos. Casi todos mis mejores amigos. En la escuela aprendí inglés. Y muchas otras cosas. Pero aprendí mucho inglés. El inglés era muy importante. La pasé muy bien ahí. Y bueno, fui creciendo. Siempre me gustó mucho la matemática. Pero también me gustaba mucho leer. Siempre me gustó mucho leer. Desde muy chico leí mucho. Leía Harry Potter. Me gustaban mucho las historietas de Tintín. Otros libros de fantasía. Bueno, y así fui creciendo. Y cuando tenía doce años comencé a aprender francés en el colegio. Empecé a aprender francés. Teníamos dos horas de francés por semana aproximadamente. Tuve seis años de francés. Desde los doce hasta los diecisiete años. Siempre me gustó mucho. Aprendí mucho francés en el colegio. Y bueno, cuando terminé el colegio. La escuela. Quise estudiar alguna carrera universitaria. Me gustaba mucho la música. Entonces decidí comenzar a estudiar. Música cinematográfica. Que es para escribir música. Para películas y series. Como la música de Harry Potter, por ejemplo. O música de ese estilo. Y la idea era estudiar para saber componer. Hacer música. Para películas y cine. Me gustó mucho la carrera. Pero después de un año. Decidí irme de la música. No quería trabajar como músico. Prefería tocar el piano o la guitarra. En mi tiempo libre. Comencé a estudiar arquitectura. Porque me gustaba mucho el arte también. Y la ciencia, la matemática. Y la arquitectura tiene un poco las dos. Pero tampoco me gustó mucho la arquitectura. Estudié un año de esto. Y después comencé a estudiar ingeniería. Que es lo que estoy estudiando ahora. Estoy en el anteúltimo año. Son cinco años de estudio. Y estoy en el cuarto año. Me encanta. Me gusta mucho la matemática. La física. La química. No me gusta mucho. Bueno. Y durante todo este tiempo. Hace dos, tres años. Decidí aprender mejor francés. Porque yo ya hablaba francés. Pero decidí empezar a aprender. Con más estudio y dedicación. Mejoré mucho mi pronunciación. Y aprendí muchísimo. Practiqué mucho. Y también comencé a estudiar alemán. Cuando comencé a estudiar alemán. Hace dos años creo. Me pareció una buena idea comenzar con un canal de YouTube. Comencé con un canal de YouTube. Y luego comencé como presentador en Sorry Learning Spanish. Me gusta mucho enseñar. Y me gustan mucho los idiomas. Me gusta que la gente aprenda español. O aprenda cualquier idioma. Pero el español es mi idioma materno. Entonces es el idioma que mejor puedo enseñar. Y también el año pasado comencé a estudiar un poco de portugués. Porque Argentina está al lado de Brasil. Son países vecinos. Y en el verano fui de vacaciones a Brasil. Y quería hablar un poco de portugués. Para poder pasarla mejor en las vacaciones. Estuvo muy bueno. Estudié tres meses, dos meses. No mucho tiempo. Pero me sirvió mucho. Aprendí mucho. Y en Brasil pude hablar portugués bien. Y bueno. Y ahora estoy practicando más portugués. Espero mejorar. Y espero poder viajar pronto. O a Brasil o a Portugal. Para mejorar mi portugués. Bueno. Y eso soy yo. Esa es una pequeña presentación de mí. Y ahora también me gusta mucho. Jugar al tenis. Me gusta el tenis. Hace mucho que no juego. Pero me gusta mucho. Y me gusta caminar. Cuando voy a la universidad. Viajo en tren. Y muchas veces camino. Desde la estación de tren. Hasta la universidad. Que son 40 minutos. Caminando. Es una buena caminata. Y Argentina me gusta mucho. Es un país que es muy lindo. Y es muy bueno para venir de vacaciones. Bueno. Y eso sería todo. Espero que hayan entendido. Y que les haya gustado. Y así es como suena un hablante nativo en español. Si fue un poco difícil para ti. No te desanimes. Es normal que así sea. Y si les gusta la idea de escuchar. Como hablo normalmente. Escriban en los comentarios. Y si les gusta la idea de escuchar. Y si les gusta la idea de escuchar. Y si les gusta la idea de escuchar. Gracias.